¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy te voy a hablar de problemas físicos. Bueno, en realidad, problemas físicos, no. Te voy a explicar por qué creo que estoy hecho polvo. ¿Por qué creo que estoy hecho polvo? Estoy muy mayor ya. Y te lo voy a explicar en el podcast de hoy. Bien, antes de empezar con el podcast, te recuerdo que si te quieres descargar el PDF de este podcast, en la Academia de Español Online tienes todos los PDFs de todos los podcasts de Spanish with Vicente. Más de 60 PDFs de los podcasts, pero no solo eso. También tienes los cursos para aprender español y actividades para aprender español. Bien, no te entretengo más. No te entretengo más. Empezamos con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho, te voy a contar un poco y te voy a explicar, mejor dicho, por qué creo que estoy hecho polvo. Bien, pues el otro día decidí que era hora de ponerme manos a la obra y empezar a hacer deporte. Sí, yo siempre he hecho deporte, pero llevo un tiempo que la verdad es que no hago mucho deporte. Y sinceramente, no me gusta esto. Me gusta, pues, estar siempre un poco activo físicamente. Bien. Bueno, pues el otro día decidí hacer deporte. Estamos hablando de hace 6 días, ¿vale? El martes, si no me equivoco, decidí hacer deporte. Volver a hacer deporte, mejor dicho. Bien, pues ¿qué hice? Pues que madrugué un poco por la mañana. Ese día me levanté a las 6 menos cuarto de la mañana. Pronto. Muy pronto para España, la verdad es que sí. Bueno, pues madrugué, madrugué mucho y ya sabéis lo que dicen de las personas que madrugan, ¿no? ¿A quién madruga Dios le ayuda? Pues a mí Dios no me ayudó ese día. Aquí en madruga Dios le ayuda. Bien, pues me levanté para hacer deporte, me levanté muy pronto. Y bueno, pues me puse un chándal, me puse mi pantalón de chándal, que es este, por cierto, es un pantalón de color negro, de chándal, y una sudadera de chándal también. Y pues salí a correr un poco, salí a la calle a correr un poquito. Nada, 20 minutos, muy poco. Bien, pues para hacer un poco de cardio, ¿no? Que se llama. Y después, pues vine a mi casa, porque donde vivo hay unas zonas donde antes se podía hacer deporte al aire libre, pero ahora pues no se puede. Vine a mi casa porque aquí tengo mi esterilla. Y tú dirás ahora mismo, Vicente, ¿eso qué es una esterilla? ¿Una esterilla? En mi vida he escuchado esa palabra. Bien, pues una esterilla es algo que se ha vendido mucho en el último año, en las tiendas de deporte, como por ejemplo Decathlon. Básicamente es una pequeña colchoneta, se podría decir, un pequeño colchón, si lo quieres llamar así, para hacer deporte en el suelo. Para hacer yoga también, por ejemplo. Yo la utilizo personalmente para hacer abdominales. Justo ahora mismo, si me estáis escuchando desde iVoox o Spotify, a lo mejor no podéis verla, pero si me estáis escuchando desde YouTube, básicamente esto es una esterilla para hacer deporte. Yo la tengo aquí, justo conmigo, bueno, la tengo muy cerca en mi casa, porque la uso casi todos los días. Desde que empecé a hacer deporte en casa, la uso casi todos los días. Bueno, pues yo empecé a hacer deporte, después de correr, pues vine aquí a mi casa, y pues puse la esterilla, la puse en el suelo, y empecé a hacer abdominales, ¿vale? Un poquito de abdominales, para fortalecer el abdomen. Bien, bien, bueno, pues, vale, un poquito de abdominales, todo bien, todo correcto, sin ningún problema. Pero después, decidí subir un poco el nivel, decidí subir un poco el nivel, y empezar a hacer sentadillas. ¡Sentadillas! ¿Qué son las sentadillas? Bien, pues como su propio nombre indica, las sentadillas es un ejercicio, podemos... Sí, un ejercicio, que consiste básicamente en estar así, de pie, con la espalda recta, y pues, sentarte, llevar tu culo, llevar el culo casi hasta el suelo, y después, pues, te vuelves a levantar. Te sientas, y te levantas. Te sientas, y te levantas. Es una actividad para trabajar un poco las piernas. Sobre todo, la parte de atrás de las piernas, los glúteos, y hay un músculo que creo que se llama el bíceps femoral, que es la parte de atrás del cuádriceps. Y bueno, pues hice esta actividad, hice 30 segundos de sentadillas, 30 segundos de descanso, 30 segundos de sentadillas, 30 segundos de descanso, así. Bueno, en total hice unas 200 sentadillas, que tampoco es mucho, no es mucho, no es mucho. Y en ese momento, pues yo la verdad es que estaba a tope, estaba a tope de energía, y me sentía, madre mía, me sentía fabuloso haciendo las sentadillas. Una, otra, otra, perfecto. Bueno, pues después de hacer deporte aquí en la casa, con la esterilla, y con un vídeo en YouTube, pues, estiré, estiré, hice estiramientos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando no estás acostumbrado a hacer deporte, bueno, en general siempre hay que hacer estiramientos, pero sobre todo, cuando haces un deporte nuevo, pues es muy importante hacer estiramientos para no tener agujetas después. Bueno, pues yo hice estiramientos, yo estiré. Y bueno, estiré un poco las piernas, las piernas, también los abdominales, por supuesto. También después estiré un poco los brazos, también hice un poco de estiramientos. Siempre el cuello, también hice estiramientos para el cuello. Y después, pues hice estiramientos para la zona de los glúteos y de la parte de atrás del cuádriceps, el bíceps femoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo sé que si hago esta actividad, las sentadillas, pues sé que lo más normal es que después tenga agujetas. Y así fue, así fue. Dos días después, tenía agujetas. Pero no sólo dos días después. Tres días después, cuatro días después, cinco días después. Y hoy, hoy, tengo agujetas. A día de hoy, yo todavía tengo agujetas de las 200 sentadillas que hice el martes. Todavía tengo agujetas. Y esto no es normal, yo tengo 30 años. Soy un chico joven. Pero me estoy dando cuenta de que estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo físicamente. O sea, hago sentadillas y estoy seis días con agujetas. Me duelen todas las piernas. Sobre todo los músculos que trabajé ese día, me duelen. Me duelen los glúteos. Me duelen la parte de atrás del cuádriceps, ¿no? El bicefemoral, me duele. Me cuesta sentarme. Me cuesta andar. Me estoy haciendo mayor. Es que me estoy haciendo mayor. Lo estoy viendo. No puede ser que con 30 años yo haga 300... Perdón, 200 sentadillas y esté seis días con agujetas. Estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo físicamente. Ahora tengo que seguir haciendo deporte. Porque es que si no, cuando haga deporte otra vez, voy a volver a tener todas estas agujetas que me han durado seis días. Y yo creo que todavía mañana voy a tener agujetas también. Porque ya duelen un poquito, mucho menos. Pero todavía me duele al caminar. Me duelen un poco. Y es una... Es una... Es una señal. Esto es una señal de que me estoy haciendo mayor, ¿eh? Os lo digo en serio. Físicamente estoy hecho polvo. No sé qué hacer. ¿Qué podría hacer para mejorar mi físico? Si conoces... Si sabes algún consejo que puedo utilizar para mejorar mi físico, por favor, dímelo. Dímelo en los comentarios de iVoox o aquí en YouTube, donde tú quieras. Dime qué puedo hacer para mejorar mi físico. Porque es que yo hace tres años yo estaba a tope. Estaba a tope. Me iba a la calle y corría durante una hora. Una hora, una hora y media. Ahora corro 20 minutos y ya estoy cansado. Ya estoy reventado. Después de correr 20 minutos, ahora, a día de hoy, a día de hoy, en 2021, yo corro 30 minutos y termino hecho polvo. Termino reventadísimo. Reventado. Pero, 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 pero reventado, ¿eh? Reventadísimo. Termino reventado. ¿Por qué? Pues porque no estoy acostumbrado. No lo sé. No lo sé. Y eso, han pasado seis días desde que hice 200 sentadillas, que no es nada, que eso no es nada, y todavía tengo agujetas. Y el otro día, hablando con mi amigo, pues lo decíamos. Es que, tío, nos estamos haciendo mayores. Estamos muy mayores ya. Aunque somos jóvenes, aunque somos jóvenes, estamos mayores. Tenemos que, tenemos que hacer deporte todos los días. Tenemos que mantener esta actividad física. Yo no sé si tú también piensas como yo, pero cada día me doy cuenta de lo importante que es la actividad física y mantener tus músculos firmes, tonificados y con cierta fuerza. Hay que fortalecer los músculos. Porque si no fortalecemos los músculos, se debilitan. Se debilitan. Y un músculo débil, pues no te permite poder hacer deporte en condiciones. Vas a tener que hacer deporte como yo, que haces 200 sentadillas y te pasas 6 días con agujetas. Tienes agujetas durante 6 días. Vamos a ver cómo, cómo, a ver cómo puedo yo cambiar esto. Porque es que me parece esta situación no puede seguir así. Yo tengo que, yo tengo que ponerme las pilas. Tengo que ponerme las pilas con el deporte. Estoy hecho polvo. Os lo digo, ¿eh? Estoy completamente hecho polvo físicamente. Pero esto va a cambiar. Yo te doy mi palabra, te doy mi palabra de que voy a cambiar esta situación. Voy a empezar a hacer deporte, voy a calentar antes de hacer deporte, voy a calentar los músculos, voy a hacer deporte a tope, con mucho cuidado siempre, y después voy a estirar en condiciones. Voy a calentar, voy a entrenar y voy a estirar después en condiciones. Porque el calentamiento y los estiramientos son muy importantes. Aunque la gente solo piensa que el deporte de verdad dura el tiempo que dura el entrenamiento, antes tenemos que calentar y después tenemos que estirar. ¿Por qué? Porque los músculos tienen memoria. Y por eso yo tengo agujetas. Porque no estiré bien el otro día. Hice unos estiramientos que eran muy malos. Tenía que haber hecho mejores estiramientos. Pero bueno, de todo se aprende. De todo se aprende. Y el próximo día, cuando entrene y haga sentadillas, el próximo día, cuando haga sentadillas, si hago más de 200 sentadillas, voy a hacer un estiramiento perfecto. Voy a estirar hasta los músculos de las cejas. Es broma, es broma. No hay músculos en las cejas. Voy a estirar todos los músculos de las piernas. Porque no quiero estar más con agujetas. Es un aburrimiento estar con agujetas, porque no puedes hacer nada más. Te cuesta ir a comprar el pan, te cuesta levantarte de la cama, te cuesta sentarte en el sofá, te cuesta hasta ir al baño. No puedes sentarte. Ay, madre mía. Pero bueno, espero que tomemos conciencia de la importancia de la actividad física. Bien, pues espero que te haya gustado un montón este podcast. Como has podido escuchar, he utilizado mucho vocabulario relacionado con la actividad física. Calentar antes de hacer ejercicio, entrenar, y después, por supuesto, nunca hay que olvidar estirar. Nunca podemos olvidar los estiramientos. Son muy importantes para después no tener agujetas. Porque si tú haces deporte, practicas deporte y trabajas con un músculo que no estás acostumbrado, no estás acostumbrada a usar, pues después vas a tener agujetas. Y créeme que es un aburrimiento tener agujetas durante una semana. Es un aburrimiento completo. Pues eso, que hay que hacer estiramientos para después no tener agujetas. Bien, pues espero que te haya gustado este podcast. Aparte de todo el vocabulario que he utilizado, también has podido ver un poco la diferencia cuando digo soy joven, pero estoy mayor. Ahí puedes ver un poco esa diferencia temporal, permanencia, ¿no? Yo soy joven, es una realidad, soy joven, tengo 30 años, pero, pues físicamente, en este momento, estoy mayor, ¿no? Físicamente estoy mayor, estoy hecho polvo. Bien, bueno, pues espero que hayas disfrutado, como siempre, espero que hayas aprendido un montón de español. No te olvides de darle a like a este podcast si te ha gustado de verdad y, bueno, si tienes algún comentario, me gustaría que lo compartieras conmigo, que yo siempre leo todos los comentarios, siempre estoy ahí echando un vistazo a todos los comentarios y, nada, muchas gracias por escuchar el podcast para aprender español y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!